El Beto, la que quería ver, era la del payaso este cagao. Está buena, güey. Maléfico, creo que se llama el güey. ¿Cómo se llama? El payaso... Ay, Dios mío. El payaso... No recuerdo cómo se llama, pero que salió hace poquito. Terrifier. Terrifier. Esa, güey. Esa, 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 esa. ¿A poco está buena, men? It... No, pendejo. Pues si salió hace poquito, te estoy diciendo, men. It salió hace dos años, pedazo de culo. La renovada. Que a mí se me hace que da más miedo. La, 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 la anterior. A mí se me hace que da más miedo. Mira, te voy a poner un corto para que veas que en verdad da miedo. Mira. Luego dicen que no da miedo, men. Espérame. Aquí no está. Espérame, espérame. ¿Dónde está? Aquí está. No, no, no. Se te va a cargar la verga, cabrón. Aquí tengo tu barquito. ¿Qué? ¿Te crees muy verga o qué? ¿Eh? Ya, ya, déjame, amigo. ¿Tu amigo? Más bien es tu pinche novio, cabrón. No, hombre. Me la pelas. ¡Ja, ja, ja! Ey, cabrón. ¿Qué estás haciendo? Ey, hijos de la chingada. Ya párenle, cabrón. Le cabronesé. Ey, ahorita te mato. Te mato. Espérame. Está increíble, men. Esta película da más miedo. Sé que no tiene nada que ver. Sé que no tiene nada que ver. Pero te lo puedo asegurar que esta película da más miedo que la... Esa era mi infancia, ¿eh? Yo sé que mucha gente no entiende este contexto, güey. Pero esta era mi infancia. Era irnos al YouTube. Apenas estaba saliendo el YouTube y poner videos de risa y salía el payaso eso grosero. Esa era mi infancia, güey. Te lo juro por Dios. Yo no sé quién haya doblado estos videos. Ese y la del chavo del 8 grosero. Ese me daba bastante risa, men. A ver. Espérame. ¿Dónde está? Espérate. Espérate. ¿Dónde está? Hay uno donde está en la biblioteca y se cotorrea un güey. Aquí está. Oye, cabrón. Ya te vi, güey. Le andas viendo las nalgas, ¿verdad? Ay, güey. ¿Qué fue eso? Todo mal hecho y la chigada. Voy a quitar esta escena porque creo que sale un globo así como con sangre. Pero, men. Y... Y...